¡Suscríbete al canal! 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 Ahora necesitas un nón. Ahora tengo muchas tipos de nón. Yo creo que el nón es mejor de stoppings, porque el nudo es un poco de la parte, así que no se quede bien. Porque el nudo tiene un nudo, y luego tiene un gran húl en el otro lado. ¿Se ve? Un húl, como se llama. Ahora hay un trozo, y ahora tengo... Ya... Ahora tengo un trozo, pero no se, creo que. Pero, no, no se, por lo tanto, el nudo tiene un trozo, y ahora hay un trozo. Y ahora hay un trozo. Ahora hay un trozo. Ahora hay un trozo, por lo que el nudo tiene un trozo. Cualquier un trozo. Es un trozo. La otra otra otra. Es un trozo. ¿Verdad es más difíciles? Entonces se va a huele a uno de las, y se va a una forma mini historia, yo no le rosa en grande rasgada, en forma Radio del Trunnero ¿qué es la otra vez? Entonces se va a la otra vez. Entonces se va a la otra vez y no en la otra vez. Y solo es una situación muy larga. Si no se va a muy larga, se va a la otra vez se va para hacerla. Sí, una otra vez. Ahora, se va a la otra vez en la una y una otra vez en la otra vez en tuya. Ya, una otra vez en, ve la otra vez en la otra vez en esta en la otra vez. Y ahora, y también con la médica. No sé, voy a seguir o no. Esto, si se un día, así. Así, ahí, por sobre, 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 sobre. O solo es... Ya se, pues sólo para dar el de las. ¿Qué? Há? Há? ¿Dónde está bien? Tía que está en la lluvia. Ya, lo he stoppeda. Ya, lo ha pasado un desgrupo. ¿Há fue lo que nos quedó sin que nos quedó? ¿Há? Tu, te... Pusse ten. Pero, ten porque ya había dejado it. Hemos quizás happened una espalda a casa del pie sobre la casa. Y vemos que los inales y patos os van a la casa del pie, Y si no puedes dar darte, puedes ver si quedas, como manera más, te parece que era el espalda. Pusse el espalda es importante, y el que ha hecho es el pecado para. Vamos a ver. Hacer con ella. Así. Así. Y así, tannbúrste y tannkrem. Esto ya. Así. Lleva mucho tiempo para que pusse tennos. Así. 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 Así, ahora, το y eno de ja las. Aquí herón. Y si, puesse este. Así, puesse este. Así. Así de excer la generalización. Es diferente. Pero ya, vale como ha hecho. aviation. Y citra que todo. Más chile de todo el pasto de pasto, ¿verdad? Porque es como sope, ¿verdad? Sope por el mundo. Si es que se le gusta, no se le gusta. Es mucho más de que no se le gusta. Así. Chile y chile. Ah, bueno con re một men… Con la bias' con personalidad. Conlaje bola con cal Nintendo Y vamos a pusse todo de error… Les vamos a puse de ble tops Bueno… Uno. Y­, no fue algo más muy bueno… Con voz… Con voz de suception búss Con voz de su signal Es un mano al el corazón com Con voz de swap a pen Con voz de su привет Un poquito también Eso es un canción que tenía en una vez más. Puss, puss, se får du en sus, puss, se får du en sus. Hver eneste tann, en búrste o vann, puss, se får du en sus.